Deja que el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 9, versos del 2 al 13 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan Subió aparte con ellos, solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador Como no puede dejarlos ningún batanero del mundo Se les aparecieron Elías y Moisés Conversando con Jesús Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús Maestro, qué bueno es que estemos aquí Vamos a hacer tres tiendas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías No sabía qué decir, pues estaban asustados Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube Este es mi Hijo, el Amado, escuchadlo De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús Solo con ellos Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre ¿Por qué está escrito El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido Y han hecho con Él lo que han querido Como estaba escrito acerca de Él Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Oh, deja que el Señor te muerda En su espíritu de amor ¡Gracias por ver el video!